¿Qué tal mi gente? Bueno, la de tiempo que he tenido que perder primero para ver entero Superlativas de Carlota Corredera en el cual han estado Belén Esteban, David Valdepérez, Raúl Prieto y además, bueno, tener que resumirlo, ¿no? Tener que resumirlo y bueno, lo más curioso de todo esto, me imagino que pondré algo así en el título como que al final mintió a Javi Oliveira cuando le preguntó que se iba a YouTube que sí, que es un podcast que subes a Spotify y a otras redes, pero la subida a YouTube también tienes canal de YouTube, Carlota Corredera, o sea, al final has hecho lo mismo que el podcast de Jorge Javier de los burros de Fortunato, es exactamente lo mismo, es lo mismo que se ha podido hacer Antonio David o Diego Arrabalo, cualquiera de los que vienen de la televisión, de los cuales fueron criticados, ¿vale? Por eso lo digo, entonces al final me parece bastante lamentable que nos mintieras allí delante de todos no me voy a hacer YouTuber, bueno, si no lo quieres llamar así, tener un programa en YouTube es ser YouTuber y si lo subes es porque quiere que lo vean y si quiere que lo vean es porque al final lo vas a monetizar entiendo, entiendo que lo vas a monetizar, bueno, aparte de un extracto que vamos a ver os voy a resumir brevemente, ¿vale? bueno, creo que se ve un poquito, un segundito os lo voy a poner en la pantalla ahí, más centrada y ahora vamos a reaccionar a esto, no sin antes recordaros que reventemos el botoncito de suscripción de los likes y la campanita, bueno primero está con Belén Esteban durante prácticamente media hora, ¿vale? el podcast dura 52 minutos y ya luego me ha sorprendido que David Valdepera y Raúl Prieto entran, ¿no? porque mira, David Valdepera lo entiendo porque va a hablar de Netflix, de La Nueva Aventura y Raúl Prieto ahí, pues bueno, entra porque es un amigo más de Carlota Corredera y le hace mucha ilusión, entiendo, ¿no? habla un poco de la boda, así, a ver si no me divorcio, lo típico, broma en cuanto a Belén Esteban, habla de la velada de Piqué, de Ibai, se la ha pasado genial tiene más likes que nunca, pese al millón de seguidores que tiene tiene más likes que nunca en todas las fotos con Quevedo, con este, con el otro, etc no quiere defender a Piqué, pero le ha echado muchísimos capotes en cuanto a la política, ha hablado de política, ¿eh? defiende a los trabajadores, da la sensación de que va a votar a la izquierda no sé exactamente a qué partido, no lo quiere decir pero bueno, más o menos, sabemos que vota a la izquierda Belén manda gazpacho a la reina, a la zarzuela dice que va a mandar gazpacho y que está muy orgullosa de su empresa que vende todo tipo de patatas de gazpacho, de salmorejo y que tiene 80 personas trabajando para ella con lo cual, pues bueno, tener una empresa con 80 personas trabajando va bien, esto no es lo de Kiko, de las aceitunas, ¿vale? esto es distinto bueno, después de Netflix le preguntan que qué es lo que hará dice que está yendo al psicólogo porque tiene que saber aprender a controlar las emociones, oye, que va bastante bien que es un asesor que le va bastante bien y bueno, es una ayudita que en cuanto a Netflix está ilusionada como una niña de 15 años y está deseando de empezar, ¿no? de ir a las Américas, como se suele decir ha tenido muchas ofertas y ha desvelado una muy importante de radio y sería una oferta bastante formal de Carlos Herrera que dice que ella nunca dejaría tirada a la fábrica de la tele es decir, que incluso aunque no hubiera proyecto sigue manteniendo lo que dijo que si no es con la fábrica nada pero sí que sería la única oferta que en un futuro pero no ahora mismo, pero en un futuro sí pensaría porque ahora mismo lo que sí tiene claro es que quiere descansar es decir, que una vez que acabe el tema de Sálvame Netflix en Netflix quiere descansar tener un periodo de descansar insisto, tiene una empresa que va bastante bien de gazpacho, de patatas, de todo tipo de campesina, de jamón de no sé qué de salmorejo, en fin y con lo cual este tema este tema, digamos que económicamente se lo puede permitir ¿no? el tema del descanso ¿vale? porque no deja de tener una empresa lo que pasa es que ya sabéis que al final ella es la empresaria y ella es la que lo lleva y tal y cual pero realmente tiene trabajadores que digamos le hacen el trabajo ¿no? bueno se sumaron al podcast como decía Raúl Prieto y David Valdezpera va a ser brutal van a pasar mucha calor ¿vale? no sé exactamente a qué se refiere con lo de van a pasar mucha calor dicen que es porque está grabado la calle me imagino que por eso Raúl Prieto comenta no es lo mismo un plató que la televisión en la televisión que en la calle son cosas muy distintas son cosas que pueden pasar y que no sabemos por dónde van a ir y aquí Carlota Corredera le hace una pregunta a Belén vamos a escucharla así que atentos atentad ¿el lugar donde te va a llevar David con Netflix y te ofrecen presentar un programa en una televisión latina ¿tú qué harías? me quedo pero me llevas a mí también me quedo y me quito el nombre de Belén Esteban quiero que me llamen la patrona y lo digo en serio mi familia sonríe es decir que lo ha dicho siempre Belén que le da igual le da igual dónde ir le da igual dónde siempre que saco la fábrica a la tele con la gente que ella conoce y con la que se sienta a gusto le da igual trabajar en otro sitio o sea de manera permanente ¿la patrona? porque la jefa la patrona yo me voy contigo de representarte hombre yo a mí me ofrece y yo me voy para allá yo ya lo he hablado con Miguel digo cariño tienes que tener claro una cosa como a mí en los países que vamos a ir que no voy a decir cuáles son me ofrezcan un contrato la patrona se queda pero me encanta lo de la patrona la patrona quiero que me llaméis la patrona bueno pero es curioso al final decía que no que no que no iba a ser youtuber que no iba a estar en youtube no nos mintió mintió a Javi Libreira cuando le preguntó precisamente la boda de Raúl Prieto es lo que me ha llamado la atención y al final pues bueno podcast normal y corriente como cualquiera de nosotros que tenemos canal de youtube que invitamos un día a cualquiera de los que hemos invitado en los últimos años y tenemos una charla ya sea ya sea con Francisco ya sea con un compañero de youtube ya sea con incluso anónimo del canal que han querido subir y comentar un poquito la jugada es verdad que ellos están comentando que tiene una famosa como Belén Esteban que tiene Raúl Prieto a David Valdepera que están contando un poquito el futuro y bueno pues el podcast insisto al final es que me he quedado un poco cuando lo he dicho que digo a ver me tengo que registrar ahora en Spotify no sé qué y da la opción por Instagram da la opción de youtube y digo como que youtube como que youtube pero si ella dijo que no y al final aquí la tenemos ¿no? me da coraje que la gente no sé reniegue de una plataforma que es excelente que es exquisita que tendrá su gente buena su gente mala como en todos lados y no sé por qué renegó de youtube cuando al final aquí la tenemos ¿no? bueno vamos a escuchar un poquito más y terminamos que está liberada que está bien que está tranquila que fue un mes y pico horrible pero que ya está bien y muy ilusionada con el futuro ¿tú cómo lo has vivido David? pues yo sobre todo las dos últimas semanas fueron muy duras muy duras al trabajar cada día al ver como gente del equipo se empezaba a desmembrar que no contabas con los mismos recursos de siempre y bueno y viendo algo que acaba ¿no? y eso se hacía hablando del final de salvame ¿cómo fue? que se iba desmembrando bueno un poco la gente desilusionando los recursos no eran los mismos porque ya Mediaset o Mediaset o la propia fábrica de la tele no sabemos no ha concretado pues bueno ya no lo estaba poniendo fácil ya cuesta arriba ir a trabajar cada día pero yo tenía muchas ganas de que llegara el último día yo también para bueno pues para cerrar para cerrar la persiana y enfocar y enfocar la energía en el comienzo de nuevas cosas en el comienzo a ver lo entiendo yo entiendo que cuando ya te han dicho hay una fecha de cierre tú lo que estás deseando es empezar una nueva vida ¿no? en plan mira esto ya es una agonía terminar con algo que ya han dicho que va a terminar y deseando cerrar para empezar una nueva vía en la cual enfocarse ¿no? enfocarse en este caso de esta aventura americana que es apasionante pero necesitaba cerrar una cosa para empezar a abrirlo y tenía muchísimas ganas de llegar al 23 de junio mira que el 23 de junio es uno de mis 10 favoritos del año porque es la noche de San Juan y aparte empieza el verano y estás como ilusionado y tenía más ganas de que llegara pero para para todo exacto bueno te fuiste corriendo a Formentera que todos lo saben obviamente 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 ya lo sabemos obviamente ¿cómo vives ahora mismo este tema Netflix? porque claro esto es nuevo aunque sean con los colaboradores de siempre es todo nuevo una plataforma nueva una nueva manera de hacer tele supongo yo sigo flipando con lo de Netflix muy diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer porque está todo como muy medido requiere unas características muy concretas por eso que a ellos eso también les va a afectar directamente porque vamos a porque es todo nuevo vamos a hacer si yo creo que van a jugar con la improvisación con cosas que pueden suceder en la calle que uno no sabe pero incluso el propio David Valdepera tendrá a ver tiene mucha experiencia pero tendrá que verselas en alguna que otra ocasión pues como pasó un poquito con Carlos Lozano cuando estaban grabando en la playa te aparece cualquier persona a grito y tienes que saber sobrellevarlo porque hombre no es lo mismo en América no va a haber tanto problema en el sentido de que te conozcan y te critiquen y te griten en plan oye sé que están en la playa Carlos Lozano voy a ir a molestar y a entrar en el directo a dar la lata pero sí que es verdad que pueden suceder cosas que al final pues tengan que tomar decisiones de David Valdepera tenemos una reunión próximamente les voy a dar ya algunas claves que es algo más cercano al cine que no a la televisión es algo mucho más elaborado mucho más pensado no porque la televisión no sea pensada sino que 5 minutos van a suponer horas y horas de rodaje pero serán 5 minutos óptimos ¿cómo? óptimos excelentes bueno pues claro cuando tú haces algo para Netflix no vas a hacer una serie normal y corriente claro pues tiene que estar muy pensado más parecido al cine porque si haces la misma chorrada que estabas haciendo y no lo haces lo mejor posible y bajas un poco a la ligera que sí que es verdad que eso le funcionaba en Telecinco el hacer las cosas un poco a la ligera las caletas de un día para otro hoy aquí entraremos pero entendemos que si quieren hacerlo guapo en plan primero por ejemplo desde una visión aérea con una voz en off bonita diciendo hoy estamos visitando Honduras por ejemplo ¿no? y tal y igual y Belén ha tenido un altercado vamos a verlo ¿no? y bien estructurado y tal yo creo que sí puede puede estar bien de cara al espectador que le interese insisto quiero dejarlo claro puede estar bien de cara al espectador que era ya de Sálvame y está enganchado a Sálvame ¿vale? y bueno hasta aquí lo dejamos no podemos no podemos ver más pero bueno lo suficiente ¿no? mi gente me gustaría que dejase vuestro comentario que os parece que al final esté en YouTube y nos haya mentido Carlota Corredera y ¿qué creéis que va a pasar con este nuevo Sálvame de Netflix en el cual pues también estaba ahí David Valdespera explicando un poco cómo va a ser cómo va a funcionar mi gente nos vemos en el siguiente vídeo un saludo